Desde siempre, los niños han sabido que cuando se van a la cama, hay monstruos acechando en sus armarios. Pero lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron tanto miedo. No quiero ir a clase. Tengo el ojo vago. Primero tuvieron que ir a la universidad. Bien, de acuerdo. Muy gracioso, Sullivan. Estás genial, Wachowski. Si gastas una novatada a alguien, lo menos que puedes hacer es pensar en algo ingenioso. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Me encanta la universidad. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Gracias.